Música 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 Para ti Amalia Miriam yo te canto este verso Porque soy hombre sincero que te quiere de verdad Para ti Amalia Miriam yo te canto este verso Porque soy hombre sincero que te quiere de verdad Música Te acordabas de campar de aquellos tiempos pasados De herejes el manduaro a gozar felicidad Te acordabas de campar de aquellos tiempos pasados De herejes el manduaro a gozar felicidad Música Te acordabas de campar de aquellos tiempos pasados De herejes el manduaro a gozar felicidad Música Te acordabas de campar de aquellos tiempos pasados Música 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 Ya putata pa' amigo, de gente ma' oí No vale y to' amue' ahí, deje' güine' pensamiento Se a ofrecer casamiento, na' hi'ai' ni a' se va' ahí Se a ofrecer casamiento, na' hi'ai' ni a' se va' ahí Rosante bohícola, ye'ai' ju, rosante bohícola y botrú Oye, hay llene' pa' lo y po' oba, me acuazi' va' a pende' potrú To' un la uva, otro y botrú, na' hi' pori' senen de la saja Rosado y ningo landerera, cuñacol y baja e hipona To' un la uva, otro y botrú, na' hi' pori' senen de jo' baja Rosado y ningo landerera, cuñacol y baja e hipona ¡Gracias! 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 El Quiricote que alegra al alba acompañado del cojo siempre orgulloso y altanero también se siente y acaberejo en alto monte se ve volando pájaros raros surocujá diciendo que esa su compañera nace de llana tazeta la espirita también se queja que triste deja al bocayá y yo lamento mi sufrimiento con la esperanza que pierdo ya en esos bosques tan florecientes se ve de lejos talibotl la azucena y flor del cáñaro más rico se dibotl el terotero caleta estaba en las orillas del sur guardando el nido cobrando el celo de los halcones y tu yuyúa en las orillas de los estelos cantará todo el bacacá llamando fuerte a tu compañera de llopoja de chaceto pa' la cariñosa palabra dulce la peliente hace caray y su mejilla color rosa linda con cera cuñata ahí ya me despido el consolado se me ha jamás cedido a mí adiós paloma encantadora me de te va a guavir a mí y 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 Yacarellete o ya jodan, la liga pe m'a vive. Señadores p'e a mi, c'en bocú y cada co'e. Camarap'e de hoy me seco a pia o yupi. Sentente que co'aí, oye a pe la barená. Un mes si p'u putajá, ni coche velle iba el cue. Diez año m'au feja güey, jane irán te jesacán. Se carro hace güey mi, ve a este a yo a vender. A cobrar e jepuque, y supe a roñaní. Edito le lleve i, tribunan to ye de ve. Do ye pagay ronda ye, publicación do a ley. Taradei se sege ley, abogado cura imbe. A e oí, jote. Estaba e guentigando e vendeta la neguina. O pe ara, no se haga tu coche pe a neguina. Cada curo yo topa, o ya se pete pete. Ni ha ganasta que a tu eté, a ni quere ya pura. Ha, 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 ha. La xeroja ubica. Calle pe o mombocá. Santorilu ye pe be. Honorario renda ye, co ana pagada era. Dare ir y tarobá, la pleito per dejare. Da pe esa y pico se pose a ca aria putá. A upe a me oí, la ñace da jinako is. A upe a me oí. En esta mal lugar, amor de mis amores, vengo a cantar la pena a sandeje. Mientras la brisa trae el alma ya de flores, de luz y de colores. Nere pui, a huay, pupe. De luz y de colores. Nere pui, a huay, pupe. También las abecillas, se despiertan ya en la fronda. Y vierte en la gloria. Y tú tranquila duerme en tu lecho de rosa. Ni en de te amorosa, ni en de te amorosa. Ni en de te amorosa, ni en de te amorosa. Por tu belloso cofnero, suspira el pecho mío. En su ansiedad temía, esa iba mora en luz. Amor de lo más puro, cariño el más intenso. Que nadie en este mundo, me irá bañando. Que nadie en este mundo, me irá bañando. Lo mucho que te quiero, hoy vengo yo a decirte. Escúchate el ojido, y épesate a mí. No dejes vida mía, que amando que me muera. Por eso te lo ruego, será el jugo mi chimí. Por eso te lo ruego, será el jugo mi chimí. El jugo mi chimí, y épesate a mí. El jugó mi chimí. El jugo mi chimí, y épesate a mí. En un tanto, de las blancas, Pai Menoyco, piro jurekabo seikoa, romo maitei Ay pajane eipona beba, te vengo a dar a mi Tuvo te apute, perimeba, tapu hija eño Amo ese seiteño y la icoba Pai Menoyco, piro jurekabo seikoa, romo maitei Ay pajane eipona beba, te vengo a dar a mi Araja, pujare peaje no iban de nera Aro pura jeiba cada puto A pujare peero nace mongebeiba, pujatar o a guipene pole A pego de mi te sañe por anduva, se sauda uva Poi me nebara, pujeta pui mime sañe Iko a suva, senuna becuba o coxere ya Pai goya poya, ay gota mante co sañonza Andante coato pañe a nante cobiara Semba a pofabe a java, kuaitu peka A raja, pujare peaje no iban de nera Aro pura jeiba cada puto A pujare peero nace mongebeiba, pujatar o a guipene pole A pego de mi te sañe por anduva, se sauda uva Poi me nebara, pujeta pui mime sañonza Iko a suva, senuna becuba o coxere ya Senuna becuba o coxere ya Iko a suva, senuna becuba o coxere ya ¿Cómo olvidarte, niña Guillermina, si entre tus calles soñé por vez primera? Y en tus veredas aroma de azares, que perfumaba mi loca juventud Entre el follaje de tu selva bradilla Forje ilusiones y trace mil caminos Tuve la dicha de amores y cariños ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda Aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaba la mañana el brinar de pajaritos El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós Bailando juntos con esa china amada Sentí en mi pecho latir una esperanza Esos amigos recuerdos de la infancia Y esa maestra que bien me aconsejó ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si ese tu cielo es tan azul divino Y las estrellas aún más fulgurantes Es manto eterno que cubre mi orfanda Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda Aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaba la mañana el brinar de pajaritos El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós En las horas de nostalgia evoco el pago de carros Mis ranchos padres y hermanos y mi religia del ar Por eso cuando dirijo mis pasos hacia los lares A fluyeran y cantares y voy camino a Trespan ¡Ey, pa corrientes de añera! Te coigo capaz los lugares de esa, amigo Con esta canción galeano Libén edema, cocheros, que chavales ¡Oh, colaza! Eferterio Torres, coiqueta guatobe Ya que eso es grande Y cuando la cocina veamos a él Oye, tiburón, ya ni la visada Mariano Eferlotti, Sobre Ángel Varda ¡Ey, que buen ruido, Portillo! ¡Mucha! ¡Ey, que buen ruido, Portillo! ¡Ey, que buen ruido, Portillo! ¡ resources, Cent congregado! Desde lejos vengo a cantarte Porque yo sin ti no vivo Sin motivo me abandonaste Pero yo igual te querré Dime por qué me echaste al olvido Y si tú fuiste mi vida La mujer con que soñé Y ahora que solo por ti suspiro El recuerdo de aquel nido Solo me ayuda a vivir La mujer con que soñé Hoy que mi postre suspiro Cuando mi vida se apaga Tu recuerdo es como nada Con la que siempre soñé Ya nunca, ya nunca más te veré Yo que a vos tengo la tres Desde que te conocí Porque hoy ya me siento morir Al cielo para partir Tu imagen me llevaré La mujer con que soñé La mujer con que soñé El cariño a sus padres Lo tiene siempre presente Le recuerda con tanto amor A doña Elvira y don Vicente Y ahora que no la que se soñé Uuuuh ¡Va sollte! Eeeee Bitarroquepo ¿ şekl de leo aña la? Uuuuh nuuuuuh Uuuuh 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 Uuuuuhuh ¡Gracias! 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 También lo crucé y me enamoré Al llegar aquí supe que encontré mi buscada flor Mi moza es la moza que vine a encontrar Formosa la diosa de mi litoral Aquí canta alegre con libre sol sal A la bella tierra formosa sin par Soy el chamamé, cambiadito ya Porque aquí encontré mi hermana de miel, morena ferril La polca por agar, mi misma heredad Le di mi bondad, me dio su pachet para enamorar A veces me voy hasta el Paraguay Y en fraternal abrazos le doy mensajes de amor Mi admiración, me gusta cantar A esa gran nación de ese paradín, de ese rocoral Mi moza es la moza que vine a encontrar Formosa la diosa de mi litoral Aquí canta alegre con libre sol sal A la bella tierra formosa sin par Mi moza es la moza que vine a encontrar Formosa la diosa de mi litoral Aquí canta alegre con libre sol sal A la bella tierra formosa sin par 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 Chere en tu amigo cará A la bella tierra formosa sin par 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 Si es blanca o negra, rubia o morena, de esas que rompen los corazones Pa' mí es lo mismo, no hago problema, siempre que el padre tenga millones No es que yo quiera ser pretencioso, y es un capricho que llevo adentro El hombre vale por lo que tiene, lo demás amigo es puro cuento Daría lo que no tengo, y si la pudiera hallar, pero hay algo que me revientas hermano Es tener que trabajar, si alguna se interesa, de la que me están escuchando A ver que levanten el dedo, y se vayan preparando ¡Venga! ¡Y esta rey de la ñara! ¡Y esta rey de la ñara! ¡Venga! Alfonso Tranquera, ahí al lado ¡Toma, éy, cambavillada! ¡Opa! ¡Y esta rey de la ñara! ¡Opa! 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 Sobre la costa del río una paloma muy blanca Detuvo su largo vuelo de brisa, cielo y estancia El río desde su cauce le dio beber de sus aguas Estrechándole en abrazos la blancura de sus alas La paloma dijo al río que su vuelo continuaba Abrió sus alas al viento y se alejó por la playa Fue tan fugaz esa dicha que pensando en tu distancia Soy el río que te añora y tú La paloma blanca Soy el río que te añora y tú La paloma blanca Para el cauce de aquel río la paloma en su llegada Fue la ilusión del encuentro con una Dios me dejaba Así también te alejaste de lo profundo de mi alma Dejándome triste y solo por una nueva esperanza La paloma dijo al río que su vuelo continuaba Abrió sus alas al viento y se alejó por la playa Fue tan fugaz esa dicha que pensando en tu distancia Soy el río que te añora y tú La paloma blanca Soy el río que te añora y tú La paloma blanca 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!